¿Qué es el estudio de la animación? Estamos en Granjer Estudio, que es un estudio dedicado al diseño que es aplicable a muchos campos, pero nosotros nos hemos especializado en el campo del cine de animación. Mi persona tuve que salir fuera y vi que lo que nosotros aplicábamos al diseño tenía una gran demanda en el mundo de la animación. Y entonces a mi vuelta decidimos establecer que el estudio se dedicase un 80% prácticamente al mundo de la animación. Al mundo de los largometrajes de animación, que es un mundo bastante especializado. McKinnon & Sanders es un estudio que está cerca de Manchester, en un pueblo que se llama Aldo Trinham. Y ellos ya conocían a Tim Burton cuando se hizo Mars Attack. Y es en aquel año que él va al estudio de McKinnon & Sanders a ver cómo están quedando esas maquetas de esos maravillosos marcianos. Y es cuando Tim Burton se fija en un producto que es para un corto que se llama The Pair Windmaker. Y él encuentra atractivo en ese estilo. Incluso parece muy bartoniano, muy propio de él. Y a partir de ahí, y gracias a que nosotros participamos años atrás en ese corto, en la creación de los personajes, él ve que nosotros podríamos desarrollar su próximo guión, que era el de la monja cadáver. A Tim Burton siempre le gustan mucho las pupilas de los ojos muy pequeñas. Cuando empezamos a trabajar en La novia cadáver, sabíamos que esto era un detalle a tener en cuenta, sobre todo sus pupilas, sus rasgos. Nosotros conocíamos que la voz la iba a poner Helena Borja en Carter. Entonces, cuando conocemos que la voz la pone un personaje, nosotros también realizamos bocetos con documentación de fotografías del personaje, porque entonces puede ser más... que se parezca un poco. Mira, este es el título de la película, el original en inglés, de Tim Burton y Corsprite, la novia cadáver. Entonces, el origen del título este, como la película se basa en una historia judío-rusa, que la adaptaron a Inglaterra a la época victoriana, a principios del siglo. Entonces, esta película habla del mundo de los vivos y de los muertos. El mundo de los vivos no tiene tanto colorido como el mundo de los muertos. Parece que sea más bonito vivir el muerto que vivo, ¿no? Por ejemplo, es un árbol, la parte de los vivos, pero luego hay unas raíces abajo, la parte de los muertos sigue bajo tierra como unas raíces. Entonces, se me ocurrió, que luego lo comentamos y creímos que era oportuno, de que podían ser unas raíces entrelazadas. No sé, aquí no se ve, pero antes empezaron siendo tres raíces o cuatro, depende del grosor de la letra, que iban entrelazadas, y luego aquí acababa como si fuera suegro-tierra, y realmente esto caía encima de la tierra y hacía como si la letra al desintegrarse se acumulara abajo. Pero luego se eliminó porque esto distraía mucho. Entonces, se quedó con esto, un poco de, ves, que se desintegraba aquí y nada más. Pero el origen es esto, unas raíces entrelazadas, enérgicas, o sea, una cosa que le diera carácter, y luego lo que se creó oportuno es rellenarlas porque quedaba más gráfico. Todo empieza con una construcción del personaje con formas muy simples, con esferas, con rombos, porque luego a partir de ahí empezamos a dibujar y a sacar los rasgos de la cara. Luego tuvimos que utilizar mucha documentación de la época victoriana, que era fotografías de la época de vestidos. Eso fue un trabajo muy intenso, porque no podíamos inventar los trajes ni los vestidos. Mi función principal en esta producción, como escultor para animación, yo sería un poco el puente entre el diseño creado aquí en el estudio, a luego el trabajo que se hizo en McKinnon & Sanders, con prácticamente unos diez escultores que seguían fidedignamente nuestro estilo. Aquí podemos ver entonces cómo consistía parte de ese trabajo. Vemos que de una referencia, en principio, como hemos visto antes, de dibujo, podríamos pasar a lo que era la escultura. Básicamente lo que hacíamos aquí era procurar que ese estilo, que había costado tanto encontrarlo, se pudiera mantener en lo máximo hasta el final. Se crearon hasta unos 80 personajes para reparto de esta película. Por tanto, conforme se iban creando esas esculturas de esos primeros personajes que ya eran aprobados, luego teníamos que ir pensando en los tamaños, en las proporciones. Y esta es una manera de trabajar que se llama carta comparativa, en la cual puedes ver cómo va resultando todo ese proceso creativo. Es aquello que dicen que en creación prácticamente todo está creado, lo que hay que tener los ojos abiertos y la documentación necesaria para aportar tu grano de arena. Bueno, esto sería un boceto previo de lo que fue el personaje luego. A ver, actualmente estamos trabajando en tres proyectos. Uno que es para una compañía francesa, que se llama Les Armatures, que hizo las triplets de Belleville y que van a hacer una película 3D, en la que estamos trabajando, llevamos unos dos años trabajando, y estamos trabajando para dos proyectos americanos. Uno con la productora DreamWorks y otro con otra productora. Tenemos también unos compromisos ya previamente hablados para hacer algún proyecto en Europa y algún proyecto concretamente en España. Pero es un periodo muy embrionario. Diríamos que el estudio que ha asegurado el trabajo para los próximos 4 o 5 años, en los que tenemos ya el equipo completo para cada una de estas producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!